¡Ya hemos llegado, chicos! ¡Bien! ¡Uf, menos mal! Porque esta cesta pesa horrores. Es que, Everest, quizás nos hemos pasado con la comida. Bueno, mejor que sobre que que falte. ¿Qué habéis traído, chicas? ¿Puedo verlo? Sí, mira, Rocky. ¡Guau! ¡Qué buena pinta tiene todo! Sí, jejeje. Pero tendremos que esperarnos un ratito, que ahora acabamos de desayunar. Es verdad. Vamos a ver si pescamos algún pez. Sí, vamos a ver qué tal está el río hoy. Mira, chicos, por ahí yo ya veo uno. ¡Anda, pues sí! Dejo aquí la mantita para que pongamos los peces que pesquemos. Vale. ¡Venga, Skye! ¡A por él! Vale, allá voy. ¡Guau! A ver, a ver, que no se mueva mucho. ¡Toma! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, chicos, lo tengo! ¡Cógelo, Everest! ¡Voy! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Ya tenemos el primero! ¡Mirad, mirad! ¡Otro! ¡Viene otro! ¡Sí! ¡Que se acerca, que se acerca! ¡Venga, Rocky, este para ti! ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡A la izquierda, Rocky! ¡A la izquierda! ¡Corre! ¡Vuelve a intentar antes que se vaya! ¡Bien! ¡Allá va, Everest! ¡Perfecto! ¡Chicos, mirad! ¡Vualá! ¡Hoy hay un montón! ¡Vamos allá, Skye! ¡Uno para ti y uno para mí! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quién veo por aquí? ¡Si son tres de los perruchos de la patrulla canina! ¿Qué están haciendo? ¡Pescando! ¡Qué aburrido! ¡Vaya! ¿Qué es esto? ¿Una cesta? ¡Me acercaré un poquito más! ¡Vaya, vaya! ¡Es una cesta llena de comida! ¡Qué buena pinta! Voy a aprovechar que están distraídos. ¡Y esa cesta será toda para mí! ¡Que no me vean! ¡Me esconderé aquí detrás del árbol! ¡Y me aseguraré de salir en el mejor momento! ¡Que no me descubran! ¡Mirad! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¿Me dejáis probar ahora a mí? ¡Nunca he pescado ningún pez! ¡Vale, Everest! ¡Ten, coge la caña! ¡Bien! ¡Qué divertido! ¡Ahora tirala con fuerza! ¿Hacia dónde está el pececillo? ¡Vale! ¡Allá voy! ¡Uy! ¡Es mi momento! ¡Es el momento de salir y robar esa comida! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Que no me descubran! ¡Ja! ¡Ya casi la tengo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Este cocodrilo me quiere comer! ¡Aaah! Chicos, ¿qué pasa? ¿Qué son esos ruidos? ¡Aaah! ¡Chicorno! ¡Aaah! ¡Ayuda! No lo sé, viene por ahí. ¡Oh! ¡Mirad! Un cocodrilo se quiere comer a la bruja Garrufa. ¡Ayuda! ¡Aaah! Es verdad, si no hacemos nada se la comerá. Pero, ¿y qué hacemos? La bruja Garrufa es muy mala. Siempre hace cosas malas que no se deben hacer. Sí, sí, chicas. Pero la tenemos que ayudar. Yo también creo que nuestro deber es ayudarla. Tenéis razón. Aunque no se lo merezca, vamos a salvarla. ¡Everis! ¡Gira la caña a cocodrilo! A ver si puedes cogerle la cola. ¡Voy! ¡Lo tengo! Muy bien. Ahora estira, estira fuerte. Chicos, es muy pesado. Me tendréis que ayudar. ¡Voy! ¡Vamos allá! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien! ¡Hecho! Ahora lancemos al cocodrilo lejos de aquí. ¡Fuera, cocodrilo! ¡Fuera de aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Sí! ¡Muy bien, Edres! ¡Vaya! ¡Qué desastre! ¡Mirad toda nuestra comida! ¡Se ha caído por el suelo! ¡Ah! ¿Mi comida por el suelo? ¿Cómo que tu comida, Garrufa? ¡Esta era nuestra comida! ¡Ah! ¡Ya sé por qué estaba ella aquí! ¡Nos quería robar la comida! ¡Qué lástima! ¡Con la buena pinta que hacía! ¡Garrufa, muy mal! ¡Eso no se hace! ¡Ugh! ¡Pues si ya no tengo comida, ya no pinto nada aquí! ¡Me voy, perruchos! ¡Pero... ¡Oh! ¡Chicas! ¡Qué maleducada la bruja Garrufa! ¡No nos ha dado ni las gracias por salvarle la vida! ¡Es verdad! ¡Y ahora se va sin más! ¡Y encima nos quería robar nuestra comida! ¡Ugh! Bueno, vamos a ver qué podemos salvar de todo esto. ¡Sí! Yo creo que hay cosas que aún están buenas. ¡Mira este bocadillo, por ejemplo! Y este. Expulsamos un poco la hierba y ya está. Esta galletita tampoco está mal. ¡A la cestita! ¿Y qué hacemos con los pececillos? ¿Los devolvemos al río? ¡A mí me da lástima! Sí, vamos a devolverlos, que aún están vivos. Vale, chicas. Creo que es una buena idea. ¡Al agua, pececillos! ¡Venga, a nadar! ¡Mira qué contentos están! ¡Mamitas! ¿Habéis visto? ¡La bruja Garrufa nos quería robar la comida! Y no nos la ha robado gracias a un cocodrilo, que se la quería comer. Pero ella ha tenido suerte porque la hemos salvado la vida. Aunque es una desagradecida. No nos ha dado ni las gracias. ¿Os ha gustado el cuento? Pues no os olvidéis de suscribiros al canal, así no os perderéis ninguno de los cuentos de la manita chucherías. Ah, y os voy a hacer una preguntita antes de marcharme. A ver, ¿quién me sabe decir qué hemos hecho al final con los pececillos que hemos pescado? Quien lo sepa, que me lo deje en comentarios. ¡Y nos vemos en la siguiente aventura! ¡Adiós!